Hola a todos mis amigos, está con ustedes Alex. Hoy tenemos una increíble selección de cosas super heroicas con Aliexpress por las cuales se vuelven locos y asegúrese de ver el video hasta el final, porque al final del video, el concurso para el teléfono inteligente Xiaomi Redmi 8 que puedes obtener de forma gratuita. Bien, todos listos. Bueno chicos, comencemos con una cosa realmente loca. Honestamente, ni siquiera sé cómo llamarlo, turbinas manuales o algo así. Bueno, en términos generales, este es un palo que en extremos se fijan dos turbinas que funcionan con baterías. Para que es y para que usted el flojito no esforzca el andar en patineta o pátines. Solo necesita tomar esto en su mano y encenderlo gracias a las turbinas que puede recargar. No tiene una mala velocidad. Pero tenga cuidado porque no hay frenos. Entonces, amigos, esta es una espada realmente genial. Está hecha en base al juego Agro's Night Stalker. La longitud de la espada es de 95 centímetros. Está hecha completamente de acero. Se ve simplemente grandioso. Es cierto que no pesa nada, un kilo y medio. Está hecha solo en papel de decoración. Es perfecto como regalo para un hombre. Creo que a la cualquiera le gustaría tener una espada así en su habitación. Ya vamos más allá. Y entonces, aquí solo un regalo de bombardero para su hijo. Este juguete ayudará a su hija a asumir el papel de Peter Parker. Con este juguete, tu hija no se aburrirá. Pero lo más importante, asegúrese de que más tarde no tenga que lavar toda la casa. Este juguete es extremadamente simple y debe conectar la lata de aerosol con una red al dispensario. Una pistola y después de presionar la palanca, una sustancia similar a una red saldrá volando bajo presión. Solo un regalo increíble. Pero los chicos son otra cosa con el universo Marvel. Este guante de Iron Man en forma de encendedor. Creo que para quienes lo firman, será un regalo maravilloso. Incluso si es un amante de las películas de Marvel, ni siquiera lo piensa en que oran a comprar. La ventaja es de encendedor es que es esperal. Después de abrir el motricador, la bobina se calienta debido a que es muy fácil de encender incluso con vientos muy fuertes. El elemento de fuego fue creado en base a la película Avengers Infinity War. El guante está hecho en piezas de construcción de Lego con pierdas de colores. Cristales de diferentes colores montados en bandas elásticas ajustables para cualquier grosso de la mano. Ella vendrá a ti demostrada. Después podrás cargar este guante. Aunque esté hecho de Lego, rápida cada movimiento de la mano y el dedo. Muy bien, cosa. Seguimos adelante. Este gadget está destinado a los fanáticos del juego. Parece completamente poco práctico, su funcionalidad es regular. Con el nuevo B-Boy puede hacer, recibir llamadas, leer mensajes de texto y ver contactos, así como reproducir archivos de audio. Está hecho solo para fanáticos de la serie Fallout. Sin conectarse a otros dispositivos, el dispositivo actúa como un reloj de alarma y en el llamado modo cosplay muestra varios menús del juego, estado, habilidades, etc. Los botones y mandos físicos no son decorativos. También funcionan. Con su ayuda puede cambiar entre elementos de menú, cambiar configuraciones, etc. Ante nosotros está la máscara interactiva del superhéroe Black Panther de Marvel. Cosas muy geniales. Detalle de máscara. La máscara interactiva tiene dos modos de luz de fondo. Cuando la presiona por primera vez, se activa de luz de fondo. Cuando la presiona nuevamente, la luz de fondo parpadea. Además, las lentes azules especiales están integradas a las cuencas de los ojos de la máscara, bajándolas con una palanca especial que te sumerge por completo en el mundo del juego de Marvel. También se incluye un guante con garras que complementará muy bien el aspecto. El robot superhéroe R2-D2 vino a nosotros desde una galaxia distante. Esta es una pequeña réplica de la saga de culto Star Wars o más bien una pequeña copia de la misma que puedes controlar usando tu teléfono inteligente. Se puede instalar una aplicación de teléfono inteligente o tablet tanto en Android como en iOS. El robot está equipado con LED que repiten exactamente retroiluminación del original y un altavoz mediante el cual se puede comunicar con usted. También hay un pequeño proyector para crear hologramas en superficies planas. Y no olvides enterrar tu R2-D2 en realidad adicional y empujarlo a comunicarse con otros robotos de la serie Star Wars. No quieres verte mal, pero a veces es tan flojo levantar el trasero e ir al gimnasio. Pero esto no es una tarea, necesitas tomar buenas fotos, ¿pues no? O eres un animador y necesitas estar en el papel de un superhéroe pero sin músculos no es así. Entonces este hueso con músculos te ayudará. Llevándolo debajo de un suéter o un traje te verás muy bien. Psss, solo principal no olvides que solo tienes músculos falsos, no deberías meter una pelea. Bueno, conducir hasta las chicas creo que no lo apreciará cuando tenga que desnudarse. Lámpara de noche en forma del hétero de Batman. Con tal lámpara su habitación siempre está protegida por un superhéroe. Decoraciona la habitación de un niño y la habitación de un adulto. Está hecho lo más genial posible, el diseño, luz suave, ¡ah! Es una bomba. Te aconsejo que te compres uno, no te arrepentirás. Las cortinas de tu habitación se levantarán varias veces. ¿Sigues aquí? ¡Corre a comprar! El héroe de los cómics y películas favoritos de Batman en la lucha contra los criminales no puede prescindir de su Batmóvil único. Este gran automóvil está armado con un poderoso cañón con la capacidad de disparar proyectiles de dardos especiales. Delante del Batmóvil hay dos compartimientos secretos abiertos donde se instalan cuarto lanzacohetes. También pueden disparar dardos en la dirección del Batmóvil o pueden moverse a la parte superior de la máquina para protegerse a los lados. El equipo se completa con lanzacohetes en una plataforma giratoria montada frente al automóvil. Como en este Batmóvil, la máquina tiene una cabina abierta donde se encuentra Batman. Gran figura de Thanos, esta figura de acción de superviviano de cómics de Marvel. Thanos es una copia completa del personaje de cómics. Thanos en su mano izquierda le lleva guantes Infinity con seis pierdas de espacio, su mano derecha es móvil. Thanos también tiene brazos móviles en los hombros y piernas en el cinturón. Thanos está equipado con un orificio especial en el brazo y la espada para activar el puerto. Una gran, grande figura de superviviano de cómics de Marvel justo frente a ti. Es hora de llevar la guerra a un nuevo nivel. Regale al niño un set para pelés con láser. Con un conjunto de armas tan fanáticas sin quietud podrá organizar tirotoes increíbles. Solo queda invitar a un amigo porque el set está diseñado para dos jugadores. El partido en precisión promete ser muy emocionante. El conjunto incluye dos blasters blancos con la edición de colores rojo y azul. También se incluye un par de objetivos. Los indicadores conciendan independientemente los aciertos por lo que no se esperan disputas. El objetivo se aferra al cofre. La luz infrarroja del blaster golpea el indicador a una distancia de más de 60 metros. Puedes jugar juegos de guerra láser tanto en la calle como en el interior. Y este es el arma Batarang de Batman del juego Ackham Knight. Esta es una de las armas favoritas de Batman que sirve para varios propósitos. Desarmar enemigos, realizar maniobras de distracción y más. Este modelo se ve lo más realista posible. Esto será un gran regalo para tu hijo. Lo principal es explicarle que este juguete no debe arrojarse a tus amigos. De lo contrario, habrá pequeños problemas. Además, seguimos conduciendo. Conviértete en uno de los superhéroes más populares de Ant-Man. Este disfraz es perfecto para carnavales o para el animador. Está hecho de la mejor calidad posible. También hay forro en forma de músculos. El kit viene con un cazo de plástico del protagonista. El casco es muy cómodo y hermoso. Vamos más allá. Este puento láser no es un juguete para un niño o entretenimiento para un estudiante. Puede ser útil en reuniones importantes para mostrar presentaciones en la escuela, en clases, en conferencias sobre astronomía, contra un cielo nocturno estrellado y más. Este puntero supera muchos puentos en potencia ya que solo se puede utilizar un puntero láser de tal potencia a una distancia de hasta muchos metros. Produciendo un punto de luz brillante que es muy claramente visible para el ojo humano. Un rayo azul muy brillante y es claramente visible en la oscuridad a la distancia de varios kilómetros puede apuntar directamente a las estrellas. Incluso durante el día el punto del rayo es visible a grandes distancias. Los verdaderos fanáticos de la popular película Transformers seguramente aparecerán esta vibrante y original máscara de Bumblebee. Ahora tu inquietud puede transformarse fácilmente en un robot y sentirte como un héroe legendario de tu saga favorita. La máscara complementa perfectamente la imagen del niño en cualquier día, festivo o será un gran accesorio durante los juegos con amigos. Dale a tu niño una alegría que nunca terminará. La máscara está hecha de plástico duradero y de alta calidad, absolutamente inofensivo y no tóxico. Por lo tanto, los padres no pueden preocuparse por el daño a la salud del niño. Asegúrese de que su bebé esté en el centro de atención porque hoy transformadores continúan en la cima de la popularidad entre los hombres jóvenes de todo el mundo. El casco de Ucha Iron Man será un gran regalo para cualquier fanático de los cómics de Iron Man. La alcancía está hecha de plástico de alta calidad en forma de casco de Tony Stark. Gran decoración para tu interior. En la parte superior hay una ranura para monedas y un departamento electrónico especial para bilhetes. Cuando traes un bilhete de papel, la alcancía en sí lo chupa. La alcancía tiene una cerradura electrónica, solo se puede abrir si ingresa el código correcto. Entonces será casi imposible que un extraño ligue a tu riqueza. Bueno, eso es todo desafortunadamente, pero todavía tenemos una competencia por el teléfono inteligente Xiaomi Redmi 8. Para participar debes suscribirte al canal, dar me gusta y escribir un comentario y participar. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador. Bueno, en la competencia anterior que gano, dejen de llorar. Escríbeme por correo y toma tu premio del último video. Todo por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!